Ahí está esta radiografía, vamos a sumar más análisis para entender aún más de lo que está sucediendo en esta región del Ecuador y además entender las causas también y consecuencias de esta situación. Para ello nos acompaña María José de Luca, ella es periodista guayaquileña, colaboradora en varios medios digitales del país. María José, buenas noches. Tatiana, qué gusto saludarte y a la audiencia de Telesur también. Muchísimas gracias. En el ejercicio periodístico les llegan a ustedes, seguramente en un momento tan dramático como este, muchísima información. ¿Qué momento se está viviendo? ¿Cómo lo reciben ustedes desde esta visión periodística? Efectivamente, Tatiana, yo te puedo compartir un poco de los datos que tienen que ver con información oficial y además datos que se han difundido en medios de comunicación formales y distintos también profesionales que están dando su información y compartiendo datos en sus redes sociales con información bastante precisa y procesando esa información emitida por las voces oficiales. La nota que vimos en un principio es bastante completa. Efectivamente, se vive especialmente en la ciudad de Guayaquil un colapso a nivel sanitario, a nivel hospitalario, a nivel funerario, a nivel de algunos productos que escasean. Por ejemplo, en Guayaquil es muy difícil conseguir ahora paracetamol, algo tan sencillo como el paracetamol, la vitamina C, que es supremamente importante, escasea. Las pruebas de COVID-19 no hay suficientes y hay que esperar muchísimo tiempo justamente para que se puedan desarrollar, implementar esas pruebas en las personas y no solamente eso, tenemos que el Ecuador es el primer país en la región por millón de habitantes que ocupa pues el primer lugar en decesos. Justamente leí hace poco en el portal del PHD Bayron Villasís, que es exdirector de Ecuador en Cifras, que justamente hay 4.31 muertes por millón de habitantes en el Ecuador, seguido de Brasil, que está muy abajo, con 0.80 muertes por millón de habitantes y Perú con 0.75 muertes por millón de habitantes. Aunque luego justamente Villasís explica que con el nuevo apelativo señalado por el Gobierno Nacional de Fallecidos Probables puede llegar el dato de 7.85 muertos por millón de habitantes, lo cual es supremamente grave al ser un país pequeño y con población no abundante. Ustedes durante esta jornada han emitido un tuit ofreciendo más información. Quiero conocer más de lo que hay allí precisamente. Le pido a la producción que lo ubiquemos en pantalla porque tiene que ver con un asunto dramático. ¿Qué hacer con las personas fallecidas? Allí está. Dice lo siguiente. Emily Vera, concejal de Guayaquil, forma parte de la Comisión para Víctimas del COVID-19 con la finalidad de dar apoyo a las familias con cadáveres mediante el retiro y entierro en fosas individuales. Vía colectivos canalizaremos avisos. ¿Es posible tener un promedio de cuántas denuncias, por ejemplo, están llegando? Hemos visto, sí, muchas a través de las redes sociales, pero la información que a ustedes les llega, María José. Sí, efectivamente, según voces oficiales, se están levantando, por ejemplo, según el último reporte de la ministra de Gobierno, entre alrededor de 100 cadáveres cada tres días. El asunto es que hay personas que han fallecido en sus hogares que ya tienen de dos a cuatro días, cinco días, esperando ser fallecidos, ser recogidos, digamos, los cuerpos, y ese servicio está completamente lento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están organizando también, digamos, los concejales de la ciudad de Guayaquil, como en el caso de esta concejal, Emily Vera, que las personas que nos están viendo y que necesiten un servicio como este pueden recurrir a ella para que pueda hacer la gestión. Lo que está pasando acá en el país, digamos, es que la ciudadanía, la empresa privada, se está organizando justamente para brindar servicios que, desde un momento, el Estado debió haberlos brindado. Es decir, está bien que la colaboración de la ciudadanía se haga presente, pero es el Estado en el que, en primera instancia, tenía que haber, digamos, contenido toda esta situación que se está presentando. Como tú sabes, Tatiana, la mayoría de los casos del COVID son importados, se, digamos, ingresaron al país por los aeropuertos, a la gente se les tomaba la temperatura solamente y se iban, pues, para su casa, ¿no? Cuando debió establecerse un centro epidemiológico, etcétera, no lo digo yo, lo dicen, pues, especialistas en salud pública del país, no se tomaron las medidas preventivas en el tiempo que debieron tomarse, ¿no? Entonces, ahora vemos el estado de la situación. Tenemos, como vimos en los videos que presentaron ustedes, cadáveres ya en las calles, en el centro de la ciudad, sobre todo hasta la mañana de hoy, estaban cadáveres en el centro de la ciudad y se podían visualizar, lamentablemente, videos, fotografías en las aceras. En el sector de la Nueva Prosperina, que es al norte, al noroeste de la ciudad, otros cadáveres también, no contesta el 9-11, es supremamente difícil acceder a esta plataforma. Hace más de una semana que el problema de los cuerpos es inminente, por lo tanto, las personas que fallecen en las casas no están totalmente contabilizadas y, por tanto, las cifras oficiales no son efectivamente correctas en vista de que no están contabilizados todos. Un periodista, justamente, de televisión reportó la mañana de hoy que en el Hospital del Seguro, al sur de Guayaquil, por el lado del centro de diálisis, han dejado cuerpos de personas fallecidas, lo que justamente no ocurría. Hoy, recién, el día de hoy, la alcaldesa de Guayaquil difundió un tuit donde indicaba que se destinarán 850 mil dólares para kits alimenticios para las familias vulnerables, porque ese, justamente, Tatiana, es otro tema, que desde un inicio no se dio cabida o no se presentó o no se tuvo presente dentro de la estrategia gubernamental a aquellas familias y sectores vulnerables que es supremamente difícil para ellos quedarse en casa. Es decir, son personas que viven en el día a día. Recordemos que el Ecuador tiene una tasa importante de subempleo y desempleo, por tanto, las personas necesitan salir a la calle para comer ese mismo día. Entonces, vimos que en la cadena del presidente Lenín Moreno, el día 15 de marzo, hablaba justamente del teletrabajo, hablaba de poder pedir, digamos, servicios a domicilio, refiriéndose sobre todo, y es la percepción que se tuvo, a una clase media, a una clase alta, y no haciendo referencia, por lo menos en esa cadena del 15 de marzo, no se hizo ninguna referencia a, digamos, a estos sectores. ¿Cuál es la estrategia que se iba a tener con las familias vulnerables? Recordemos que aquí en Guayaquil es una ciudad costera con temperaturas muy elevadas. Tenemos, en los últimos días, se han reportado temperaturas de 30, 32 grados. Hace un calor extremo. Es muy difícil realmente permanecer en las casas por mucho tiempo. Hay que hacerlo, por supuesto, y mucho más en los sectores populares, donde el hacinamiento es muy alto. Entonces, claro, la vida de barrio se desarrolla sobre todo en las calles, en las aceras, en los partidos de fútbol, y la gente va a dormir a su casa, no permanece el día en la casa. Entonces, ese elemento dificulta muchísimo más el que la gente pueda permanecer en sus casas, y a veces es muy fácil culpar a la ciudadanía por lo que está pasando en el Ecuador cuando hay una historia de exclusión por atrás e históricamente que no se la está contemplando. Este es el panorama tan complejo que reviste la ciudad cuando vemos tal nivel de colapso que bien nos ayudas a entender. María José, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Por supuesto, Tatiana, un abrazo. Muchísimas gracias, María José. Un abrazo.